Alegría, alegría, te conozco para que al lado, aunque venga a ti por todo, alegría, 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 ¿sabes por qué la alegría? Primero porque estamos vivos y sueltos, y es una bendición estar vivos y sueltos. Segundo, llegó tu cafecito deportivo, recuerda que el café no tiene horario ni fecha en el calendario. Y tercero, hoy es el opening day de grandes ligas global. Ustedes saben que el opening day inició en Corea, Dodgers y San Diego, pero hoy todo el conglomerado del béisbol, claro, los New York Mechs, no podrán jugar hoy porque New York está lloviendo, se pospuso para mañana viernes santo. Pero ya todos los partidos hoy inician, grandes ligas por un tubo y 45 llaves. Por favor, un favorcito, por favor, seguir mi cuenta alterna Cafecito Deportivo. Sigan mi cuenta alterna Cafecito, que por esa cuenta, por ahí voy a dar unos regalos, vienen unas tazas, vienen unas gorras, vienen unos t-shirts del cafecito, vienen algunas cosas para la temporada regular, pero lo vamos a hacer por la otra cuenta alterna Cafecito Deportivo. Bueno, la banda de liga inicia, los Yankees, el equipo de mi ciudad también inicia jugando en Houston. Es un partido interesante porque ahí abrirá Néstor Cortés, cubano, americano, Frame Vardez, dominicano. O sea que eso es un partidazo de béisbol. Siempre los Yankees son una atracción, jueguen donde jueguen, jueguen con quien jueguen. Pónganse eso en la cabeza. Eso no lo olviden nunca, los Yankees siempre son una verdadera atracción. Pero hay un partido súper interesante también para los dominicanos y latinoamericanos. Y es el juego entre el equipo de los Boston Red Sox que llevan a Brian Bello, la promesa de Boston versus los marineros de Seattle y Luis Castillo. En ese partido hará la primera bola, el lanzamiento de honor Nelson, Ramón Cruz y Martínez. Nelson Cruz, de esos peloteros que uno habla con orgullo. Ya se retiró, pero miren como yo hablo con orgullo por lo bien que nos trató, por lo decente que fue con la prensa, por lo vocal que fue con nosotros. O sea que uno de los únicos que tiene que decirle, gracias Nelson Cruz por cómo te dirigiste con nosotros. También otro dominicano que abrirá hoy es Franklin Montaz por el equipo de los Rojos de Cincinnati. O sea que ahí hay varios dominicanos que van a estar abriendo hoy. Pero ese partido, Brian Bello, señores, que Pedro ha hablado maravilla de este muchacho. Bueno, Boston le dio una extensión, no son tontos ni perezosos. Va a ser un partido súper, súper especial en Boston y Seattle. Y Luis Castillo, uno de los mejores abridores de la República Dominicana. La grande liga comienza con muchos temas, o sea, que hay que darle seguimiento. Por lo tanto, Texas, con el hambre de reivindicarse y de repetir, no es tan fácil. La grande liga no es tan fácil, la grande liga no es NBA ni otro deporte. En la grande liga hay que ganar un año para volver a repetir. Tiene que tener muchos factores que se den para hacerlo. El equipo de los Orioles luce muy bien. Son equipos que van uno a verlo ganar muchos partidos, es interesantísimo. Los Dodgers salen como los grandes favoritos para ganar la Serie Mundial. No hay manera de que uno no diga eso. Atranta, con ese picheo y la era de Ronald Acuña. Un equipo blindado. Julio Rodríguez, un año de seguir demostrando de qué está hecho. Yo sé que está hecho de una madera súper especial. Jeremy Peña, es un año para Jeremy Peña reivindicarse en algunos aspectos. Yo creo que Jeremy Peña tiene 30 jorones en su bate este año. Eso es para mí. Miguel Zanó hizo el equipo de los Angelinos de Aracán. Qué bueno. ¿Qué más? Vladimir Gerro Jr. le estoy diciendo hace día que este es el año donde él va plácata. ¿Por qué? No hay presión. No está en la lista. Señores, nadie menciona a a a a B a 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 a. Mañana voy del estadio, los Mets de New York, ya de mañana en adelante. O sea, cuando yo voy del estadio, acá es mi opening. Aquí estamos del estadio, Moisés Fabián, esa sección del estadio con todos ustedes. O sea, que tenemos béisbol de grandes ligas por un tubo y 45 llaves. ¿Qué más me queda? ¡Ah! Le voy a dar una noticia. Déjame coger la tacita de aborico, que le gusta de buena gente. Ayer vi un programa especial donde un ex... Miren por qué yo le digo. Yo solamente sirvo la noticia. Hay mucha gente que habla desde el desconocimiento. Ayer en Japón, en mi Twitter, en mi ex, Moisés Deportes 1, yo lo tuiteé. Hizo un programa especial, Katsunori Kojima. Katsunori Kojima fue un intérprete de grandes ligas con los Mets, los gigantes. Y él hace un programa especial de televisión. ¿Cómo él hacía todas las transacciones económicas de los peloteros o de quién era el intérprete? Los japoneses tienen la costumbre de darle poder a su intérprete, de que le hagan todas las transacciones. Yo sirvo lo que está pasando. No lo estoy diciendo con eso, de que E-Pay, el intérprete de Otani, tenía cuenta abierta para coger o transferir cuatro millones. Solamente que los japoneses han dado a conocer de qué costumbre que sus intérpretes tengan acceso a todas sus cuentas. Yo solamente sirvo la noticia, usted que es un juez digital y cibernético, condénele a usted. Señores, comenzó la Grandes Ligas. ¡Béisbol de Grandes Ligas! ¡Dios le bendiga!